La señora Eliazara desde hace cuatro años vive en el fobiste Colosio. Desde su llegada a esta colonia, su familia ha tenido que pasar por muchos problemas, pero sobre todo en temporada de lluvias. No, pues yo necesitaba ponerme botas, botas para poder salir. Mi hija iba a trabajar y con botas también porque no podíamos salir. Y siempre cada lluvia la misma inundada. Cuando pasaban los carros, subían las olas y hasta se metían hasta acá. Y eso que tiene barda. Año tras año, durante las lluvias, ha sufrido infecciones en la piel, así como problemas respiratorios. Pero ahora, con esos trabajos, tendrá una mejor calidad de vida. Pues yo digo que ahora sí va a quedar bien, pero todos siempre prometían arreglar la calle. Nadie. Y ahora estamos tan contentos que hasta creo que hasta vamos a hacer una fiesta. Yo era justo, ¿cómo no? Sí, porque muy feo. No podía uno salir ni a mandado. A ningún lado. La señora Eleazar agradece esta obra, pues dice que nadie se había preocupado por ellos. Y ahora, esto ya es una realidad. Al gobernador, a él le doy las gracias porque es el único que creo que ha salido, que ha cumplido con lo que ha prometido. Porque los demás, nada. No podía uno. No podía uno salir.